¿Según tú? Pues a ver, es obvio. Se está sirviendo de tu confianza para trapichar con drogas. Y tienes que andarte con cuidado. ¿Y no se te ha ocurrido pensar que nada de lo que has visto es lo que parece? A ver, papá. ¿Está más claro que el agua? ¿O es que no lo ves? Lo que veo ahora mismo es a un joven entrometido con ganas de hacer méritos a cambio de un reconocimiento. Para tu información no sabía con lo que me iba a encontrar cuando decidí seguirla. Siempre vas con una cámara de fotos a cuestas. Un momento, un momento. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan molesto conmigo en lugar de felicitarme por haber hecho algo bien? ¿Por qué has metido la pata hasta el fondo? ¿Has hablado con alguien de todo esto? No, claro que no he hablado con nadie de todo esto. ¿Por qué me tomas? Por un niñato que no sabe por dónde pisa, te has metido a hacerle policía por tu cuenta en riesgo. He tenido muchísimo cuidado, ¿eh? Has estado a punto de arruinar una operación en la que llevo trabajando un montón de tiempo. ¿Qué? Lo que has oído. Y todo porque no me hiciste caso cuando te hablé de mi confidente. ¿Pero tú sabías lo que hacía ese confidente? Está trabajando para la policía de incógnito en una operación para detener a unos traficantes. ¿Y el que va con él? ¡Es un policía! Así que ni te acerques a ellos, ni los mires a la cara, si te los cruzas por la calle. ¿Entendido? Y ahora vete. Vete. ¡Vete. 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 Gracias.